En este vídeo vamos a sobrevivir 100 días siendo Squirtle. Empezaremos siendo un Pokémon huevo e iremos una novela y evolucionando. Conoceremos a multitud de Pokémon legendarios hasta llegar a ser un Blastoise Gigamax. ¿Quieres saber cómo lo hicimos? Quédate a descubrirlo. ¡Vamos allá! Ya estamos aquí listos para empezar los 100 días sobreviviendo en Pokémon en Minecraft. Y como sabéis, siempre empezamos siendo un Pokémon huevo y tenemos que descubrir qué Pokémon tenemos que ser en estos 100 días y cuál vamos a evolucionar, obviamente. Y para ello siempre tenemos aquí lo que me encanta, que es el Base Set Buster Pack, que es básicamente un sobre de cartas que vamos a abrir. Según lo que nos toque, seremos ese Pokémon. Así que estamos listos para abrirlo. Le damos clic derecho y le damos a Yes a ver qué nos toca. Bien, tenemos una Super Energía, un Starmie, un Sandrius, un Arcanine, un Farfetch'd, un Soroak, ¡un Squirtle! ¡Ojito! Un Energy Remodal, un... pues está claro, está bastante claro. O Squirtle o Arcanine. Y creo que me quedo con Squirtle. ¡Vamos allá! ¡Ahí estamos! ¡Hemos evolucionado a Squirtle, el predestinado! ¡Fijaos cómo mola! ¡Me encanta esto! ¡Uhú! ¡Soy súper pequeñito! Vale, obviamente nuestro objetivo es evolucionar a Warzotel, a Blastoise y luego conseguir las Megas y las Gigamans. Así seré un buen Pokémon. También tendremos que luchar contra varios entrenadores para conseguir nuestras Piedras Agua, que es lo que nos dará el poder de evolucionar. Y también intentar conocer a Arceus, el dios de los Pokémon. Así que vamos allá. Lo primero es que obviamente yo me siento genial aquí. Este es mi atributo. Yo soy un Pokémonito de agua. Y creo que tengo algunos poderes, si no me equivoco. A ver... Sí, tengo algunos poderes. Tengo esto, a ver... ¿Qué es? ¡Oh! ¡Fijaos cómo mola! ¡Puedo nadar súper mega rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maldita locura! ¡Eh! Cuidado con este Magikarp. A ver qué más tengo. Tengo también... ¿Esto? ¡Oh! ¡Es... ¡Es pistola agua! Vale, 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 pistola agua. ¡Fiu! ¡Ahí está! ¡Madre mía, qué pasada! Vale, voy a luchar, voy a librar mi primer combate, aunque este es un Pokémon nivel 16, pero voy a librar mi primer combate contra este. Vamos allá. Vale, vamos a esperar. Y... ¡Vamos! ¡Contra un Surskid! A ver si no nos mata mucho. ¡Ojalá! ¡Ojalá no nos haga mucho! Vale, vamos a ver contra qué Pokémon tenemos. ¿Pistola agua, giro rápido o mordisco? Eh... ¡Hombre! Yo creo que voy a pillar mordisco, ¿no? Si vamos a tirar mordisco. No creo que un Pokémon... Un ataque tipo agua lo haga mucho. O sea, es un Pokémon de agua. Bueno, más o menos yo creo que... Venga, podemos ir más o menos un poquito. No mucho, pero oye, nos va a matar, pero... Oye, igual lo matamos nosotros, ¿sabes? ¿Quién sabe? Vamos a darle un giro rápido a ver qué tal. Vaya. Bueno, continuamos. Ya sabéis que cuando me debilitan soy muy pesado. Pero tengo que ir al centro porque... Vamos, no está siendo un buen primer día, enfermera Joy. La verdad es que no. A ver, arriba. Vamos allá. Cúreme, por favor. ¿Ya? ¿Estoy bien? Sí. Le he quedado un poquito. ¿Ya? ¡Genial! ¡Sí, estoy bien ya! ¡Ay! ¡Genial! Oye, ¿qué hay aquí? A ver. ¡Ojo! ¿Cuántas esponciones y elixir y anti...? Madre mía. Bueno, pues... Me lo voy a llevar todo, la verdad. O sea, todo esto va a ser para mí, obviamente. Me llevo el cofre y se vienen conmigo todas estas pociones. Así que, bueno. ¡Ojo! Ya va a enochecer. Madre mía. ¿En serio ya va a enochecer? Pues nada. Pues un buen primer día. ¡Nuevo día! ¡Nuevas oportunidades! Fijaos lo que me di cuenta ayer. Y es que aquí tengo algo increíble. Y es un gimnasio de tipo tierra, me parece ser. ¿No? A ver qué es esto. Voy a hablar con esto. ¿Me parece que yo daría la captura de 15 Pokémon de tipo volador? Pues no, la verdad. ¿Esto no es un gimnasio tipo tierra? Pues es una mina. ¡Es una mina Pokémon! Ah, yo creía que era un gimnasio tipo tierra. Pues no, es una mina Pokémon. Yo todo emocionado, diciendo... ¡Oh, Dios mío! Pero no, no, no. Es una mina Pokémon. Pues habrá que encontrar algún gimnasio para medirnos. Lo que sí necesito es un gimnasio de tipo agua. Para conseguir la piedra de agua y poder evolucionar. Que ya sé que yo evoluciono por nivel, eso está claro. Bueno, pero aquí no. Aquí se necesita la piedra de agua. Vale. A ver, vamos a ir por aquí. Y vamos aquí. Mira, a la tienda Pokémon. A ver si encontramos algo. No, no hay nada en la tienda Pokémon. ¡Eh! Aquí hay un Pokémito. Vamos a medirnos con él. Vamos allá. Placaje, pistola agua. Vamos, pistola aguita. Venga, 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 venga. Venga, Widdle. Venga, Widdle. ¿No le he hecho nada? Ah, sí, 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 sí. Es que claro. Es que iba un poco lag. Vale, otro pistola agua. Vamos, 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 Widdle. Vamos, Widdle. ¡Ahí está! Mi primer combate ganado. Lo dejamos todo. Ojito, mi primer combate ganado. Y no será el último. Vamos a por este Fletching. Vamos allá. Placaje. Otro pistola agua. A ver qué tal. Vale, me baja la defensa un poquito. Vale, pero la pistola agua le afecta bien. Vamos a darle un mordisco. Que nunca falla. Vamos, 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 vamos. Ojo, un mordisquito. Vamos bien, ¿eh? Otro mordisquito. Vale, creo que le vamos bastante bien, ¿eh? Perfecto. Estamos haciendo increíble. Vale, giro rápido. A ver qué tal le afecta. ¡Ostras! Me ha reventado ahí un poquito, ¿eh? A mí me ha reventado un poquito. Vale, pero el giro rápido le va bien. Vamos a darle un típico placaje. A ver qué tal le da. Es tipo volador, así que... A ver, bastante bien. Estamos aguantando muy bien, ¿eh? Vamos a darle otro pistola agua. Vamos, 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 vamos. Vale, bien, bien, bien. Otro pistola agua. Y lo matamos. Es nivel 9, ¿eh? Nos va a dar mucha experiencia. Ojo, ojo, ojo. Venga, 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 venga. Otro pistola agua. ¡Sí! 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 ¡Hemos subido de nivel! Vale, podemos usar refugio. El usuario cubre su cuerpo con una concha dura aumenta así su defensa. Voy a decir que no, ¿vale? Pero bueno, nivel 6. Vamos muy bien. Durante los siguientes días estuve entrenando en esta pequeña villa. Había un montón de Pokémon de niveles bajos que me harían subir a lo más alto de ser una Squirtle. Después de haber entrenado e incluso llegar a nivel 10, me di cuenta de una pequeña luz que había en el horizonte. Era la luz de los Gigamax. Esta luz solo aparecía cuando existían los Pokémon Gigamax. Unos Pokémon increíblemente grandes. Y sobre todo, si eran de tipo agua. Sé que aún no estoy listo, pero lo he visto desde lejos y necesitaba verlo con mis propios ojos. Fijaos, ahí está. Y un Derby... ¡Oh! Un Toshwell. Ven aquí, amigo. ¡Vamos! ¡Lucha conmigo! ¡Lucha conmigo! Vale, vamos allá. No te escapes. Vamos a darle una pistola agua. Ahí está. Otra pistola agua. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! Estoy paralizado, pero ya no. Ahí está. Vamos a dejarlo todo. Ahí está. Estoy un poquito... ¡PARALIZADO! Pero bueno, no pasa nada. Mira este. ¡Dale Peter! Vamos a usar nuestro... ¡Habilidad de agua! ¡Pistola agua! Ahí está. Perfecto. Pistola agua. Vamos allá. Eh... Vale, es... Es nivel 20. Me he equivocado. Mejor me voy. Sí, mejor me voy. Sí. Mejor me voy. He hecho bien en irme, la verdad. ¡Vámonos de aquí! Ok. ¡Oh! Un Ninkada. Vale, vamos aquí. Fijaos. Es una incursión Gigamax. Y es... Me parece que es un... ¿Mod Keep? Sí, creo que es un Mod Keep, eh. A ver. Sí. Es un Mod Keep. Seguro. Segurísimo. ¿Puedo ir solitario? Pero claro. En plan... Puedo ver qué está ocurriendo, pero no creo que sea lo más sensato. Pero bueno, voy a verlo. Quiero ver la incursión. No es lo más sensato del mundo, pero quiero verlo. ¡Ay, Dios! ¡Sí! Era un Swamper. Era un Swamper. ¡Madre mía! Es enorme. Pero fijaos. Tiene un poquito nivel, eh. Entonces puedo hacer pistola agua a Throat y ya estaría. Porque es... Efectivamente. Adiós. 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 Y adiós. No ha sido lo más sensato del mundo. Un jefe. Me voy a ir aquí. Nuevo día y para mí que me tengo que ir de aquí para buscar nuevos horizontes y nuevas cosas. Mirad ese can tan pequeñito. Así que lo que voy a hacer va a ser usar mis poderes de agua para ir por el agua y salir de aquí. Con lo cual vamos a usar el surf y nos vamos de aquí. A ver si encontramos una zona nueva que nos guste más para poder ir subiendo de nivel. Y vivir un poquito. Fijaos en los Magikars. Eh, cuidado con el Magikars que me quería comer. Así que nos vamos de aquí. Hay que buscar un sitio mejor. Un sitio más bonito. Yo creo que aquí podemos empezar una nueva vida. Ahí está. Perfecto. Que por cierto, no he probado todos mis poderes. Así que vamos a verlos. Tenemos este que es una burbuja de agua. Uh, que cojo una burbuja y la lanzo. ¡Oh, y tiro agua! Increíble, vale. ¿Este qué es? Bueno, este ya lo sabemos que es la agilidad del agua. Perfecto. Luego tenemos el surf. Y luego tenemos el water blast. Pero este es... Esto... No lo sé utilizar. Esto hasta que no sea blasto y se me parece a mí que no lo podré utilizar. Así que hay que entrenar bastante duro. Vale. Vamos a irnos por aquí en el bosque. Y vamos a buscar Pokémon de nuestro nivel para enfrentarnos a ellos. Y así, pues, intentamos ser mejores. Eso sí, las vallas si me las tomo me harán algo. A ver qué es esto. Vaya guaya. No creo que haga nada. No. Eh, un Burnie 17. Vamos allá. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Escuero, escuero. Ven aquí. Vamos. Ahí está, vale. Es nivel 17. No creo que nos dé mucha caña, la verdad. Vamos allá. Aquí estamos luchando. Pistola agua. Vale. No nos ha hecho mucho daño. Y nuestra pistola agua... Ahí está. Tampoco le hace mucho daño aquí, digamos. Vamos a intentarlo con un giro rápido. Y solamente tengo un ataque tipo agua. Eso que soy un Squirtle. Parecido rápido no le hace nada. Pues vamos a ir full pistola agua. Sí, pistola agua la hace bastante. Vaya. Me ha metido. Un golpe crítico. ¿Tengo pociones? Sí, tengo pociones. Menos mal. Vamos a tomar un blanco. Ahí está. Perfecto. Vámonos de aquí. Ay, menos mal que tengo pociones y tengo todo el baúl lleno de cosas interesantes. Si no, lo tendría bastante chungo. Tengo que entrenar más. Pero mucho más. Y así pasé mis días intentando entrenar. Solo era un pequeño Squirtle perdido en la mitad del bosque. Pero tenía una cosa clara. Pero tenía una cosa clara. Evolucionar a Wartotel y ser un Pokémon ejemplar. En lo más hondo del bosque encontré una pequeña caseta que me serviría como refugio los próximos días. Lo malo, un Pokémon la protegía. Así que tuve que ingeniármelas para llegar hasta la caseta. Será algo difícil. Hay que tener mucho cuidado porque he visto un Burnie por aquí. Así que, vale, vale. Ahí está, lo he visto. Vale. Ah, no. No es un Burnie. Es un... ¿Es un Sobe? ¿Y qué hace aquí? ¿Qué, qué, qué? Es nivel 14. Yo soy nivel 10, así que me parece a mí que no. No me voy a enfrentar. Pero de verdad he visto un Burnie. O sea... ¿Dónde estará? ¡Oh! Un Tailow nivel 13. ¡Ahí está! ¡Es nivel 7! Voy a enfrentarme a él. Es un maldito nivel... ¡Oh! Le he dado el Tailow. Bueno, da igual. Intentar enfrentarme a él también. Es un Tailow. O sea, no sé quién... No creo que me haga nada. No sé. Tengo miedo. Vale. Vamos. Pistola agua todo el rato. Ahí está. Le está afectando bastante. Otro pistola agua. Vamos, 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 vamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Otro pistola agua. Ahí está. Estamos esperando. Vamos, vamos, vamos. ¡Bien! Bien. Uno menos. Ok, ok. Dejamos todo. Vale, ya he visto un pequeño... También un Burnie. A ver si lo encontramos. Necesitamos... Vale, aquí está. Es nivel 7. Vamos a enfrentarnos a él. Vale. A ver, no veo. Ahí está. Vale, ahora sí veo. Bien, 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 bien. Allí está el Burnie. Vale, vamos a darle otro pistola agua. Y yo creo que siendo tres niveles por encima suya, lo tenemos casi hecho. Vamos, otro pistola agua. He fallado todo el rato. Ah, no, no, vale, 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 menos mal. Este no. Vale, y ahora, Mordisco tiene 100% de precisión. Le pego. Vamos. Vamos, Mordisco. Venga, 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 vamos. Un pistola agua. Ya está. No hay que preocuparse. Bien, perfecto. Vale, y subimos. Subimos de nivel. Me alegro mucho. Ahora podemos ir a la casa. Bien. Vale, aquí me quedaré durante unos días. Vale, voy a intentar subir. Ahí está, perfecto. Eh, hay un cofre arriba. A ver qué hay. Eso sí consigo subir. Vale, ahí está. Y salto ahora. Bien. Vale, vamos. Eh, tenemos carbón, una piedra agua y... ¡Oh! ¡Una piedra agua! ¡Una piedra agua, por fin! ¡Sí! ¿Y qué hacía aquí? ¿De quién es esta casa? Claro, esta casa está abandonada. O sea, está toda rota y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? He visto algo raro. ¡Uh! Vale, 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 vale. ¡Ostras! ¿Una Lakafan? ¿Es una Lakafan jefe? ¡Sí! ¡Es una Lakafan jefe! No, 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 ni de broma. Voy a estar ahí. Voy a dormir aquí. Y mañana, veré qué hago con esta piedra agua. ¡Muy buen día! ¡Muy buen día! ¡Qué sueño tengo! ¡Madre mía! En fin, gente. Tengo, por fin, la piedra agua. Así que, puedo evolucionar. Y eso me sentirá increíble porque podré usar nuevos poderes. Eso sí, para evolucionar a Blastoise no creo encontrar otra piedra agua justamente por aquí. Y pega perdida. Así que tendré que ir a un gimnasio y ganarla yo solito. Con lo cual, vamos allá. Estamos listos. Cuidado. Aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí, la verdad. Estamos listos para evolucionar. Vamos allá. Estaba más que listo para evolucionar a Wartolte. Llevaba muchísimos días esperando esto. Así que, ¡vamos allá! Vamos allá a evolucionar a Wartolte. ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Estamos en ello! ¡Dios! Por fin. ¡Wartolte! ¡Qué pasada! Aquí me veis. ¡Qué auténtica locura! ¡Qué locura! ¡Por fin me veis! Yo creo que estoy listo para probar mis nuevos poderes y enfrentarme a muchas, muchas batallas Pokémon. Así que vamos a saltar aquí, saltamos aquí y vamos allá. Ahora se supone que hasta nivel 36 no podemos evolucionar... ¡Eh! Aquí hay una Pokéball. ¿Aquí hay aquí? ¡Una Ultra Ball! ¡Hola! Vale, me servirá para cazar algún Pokémon y que me acompañe en mi aventura. Y eso me servirá bastante. Bueno, si lo capturamos a la primera. Para capturar a la primera tendría que ser un Pokémon bastante flojito, la verdad. Eh... Bueno, un Derling está bastante bien. Vamos a probar. ¡Derling, ven conmigo! ¡Vamos! Primer Pokémon que captura a otro Pokémon. ¡Vamos, Derling! ¡Venga, tú puedes! ¡Vamos! Vale, pues lo he perdido. Pues no pasa nada. ¡Me enfrentaré a ti! ¡Ven aquí, Derling! Pues parece que Derling ha sido imposible enfrentarse a él. Así que continuamos nuestro camino. Hay que buscar un... ¡Uh! ¿Eso qué es? ¡Uh! ¿Es lo que creo que es? ¡Sí, es un Bonesuit! ¡Ah, qué bonito! Es que son súper monos. Bueno, te reviento. ¡Vamos por el agua! O sea, pistola de agua. ¡Ay, Dios mío! Perdón, perdón. Ha sido muy gracioso. O sea, tengo que subir cien días. O sea, hay que mantener el ánimo y todo. Vale, viajamos todo y continuamos. Vamos allá. Vamos a intentar enfrentarnos a todos los Pokémon que podamos. Nivel 23... Nada, imposible. Tenemos que subir más de nivel, gente. Y pues eso hice. Intenté subir de nivel todo lo posible. Enfrentándonos a cualquier Pokémon que veía. Ya sea Pokémon voladores, terrestres e incluso acuáticos. Hasta que el día se hizo noche. Y la pequeña luz que quedaba me arrojó un rayo de esperanza. Encontré un Gyarados. Sé que es muy tarde, pero fijaos. Un Gyarados. Tengo que hablar con él. Gyarados. Estoy aquí. Eres un Pokémon de tipo volador. Eres un Pokémon increíble. No sé. Dame algún consejo. Necesito subir. Necesito enfrentarme. Necesito evolucionar a Blastoise. Bienvenido a mi isla Squirtle. Mi nombre es Gyarados. Señor de los mares. Y Pokémon volador. Sé que necesitas mi consejo para llegar a ser un gran Blastoise. Pero no será fácil. El mundo está repleto de Pokémon y cada uno más singular que el anterior. Y para conseguirlo harás algo increíble. Tendrás que encontrar a los tres perros legendarios. Suicum, Raikou y Entei. El más importante es Suicum. Atravisa la puerta para encontrarlo. Él te dará la piedra que necesitas. Entonces necesito atravesar eso. Vale, Gyarados, ¿de acuerdo? Gracias por todo. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo atraveso eso? ¿Cómo llego? Claro, es que tú eres un Pokémon volador. Yo no soy un Pokémon volador. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? No, se ha cerrado. No, 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 no. Necesito encontrar la forma de volver a abrirlo. No, no, maldita sea, maldita sea. He perdido mi oportunidad por no ser demasiado fuerte. Volveré. Te prometo que volveré y lo volveré a hacer. Maldita sea. Tengo que volverme aún más fuerte, pero... ¿Cómo? O sea, no lo entiendo. Me ha dicho que atravese esa puerta, pero... No sé. Esto está siendo muy difícil. Creo que... Da igual. O sea, vale. En esa dimensión estaba Suicum. Eso me ha quedado claro. Entonces tengo que encontrar una dimensión donde esté Raikou y donde esté Entei. Entei sé que es un Pokémon que aparece en las montañas. Así que tengo que ir a por él. Vale. Vamos a las montañas. Los siguientes días me dediqué a buscar las montañas de Entei. Unas rocosas, grises y llenas de peligros. Mi objetivo estaba claro. Encontrar a los tres perros legendarios. Y pronto encontraría a Entei. El perro legendario de fuego. Maldita sea. ¿Dónde estará? Aquí hay un Wismur. Voy a enfrentarme a él. Voy a intentar enfrentarme. Vale. Tengo Hidrobomba. Surf. Vamos a darle un surf. Vale. Fuera. Perfecto. Dejamos todo. Venga, vamos. Este es un nivel 28. Vamos a por él también. Venga, vamos. Otro surf. Es un Pokémon de... Efectivamente. O sea, no va a durar nada. Es un Pokémon de surf. Vale. Dejamos todo. Y continuamos. ¿Dónde estará ese maldito Entei? O sea, sé que estaba en las montañas rocosas. Pero es que yo no encuentro nada. Y no tiene sentido. Aquí hay otro Pokémon. Venga. Tú, para afuera. Ven aquí. Te vamos a dar una Hidrobomba. Venga, para afuera. Perfecto. Vale. Venga, vamos. Maldita sea. ¿Dónde estarán esos Pokémon? Sí que son Pokémon ultra mega raros. Y son legendarios. Pero... Por aquí tiene que haber alguno. Uh. A ver este. Es un Rolicoli. En fin. Placaje. Otro placaje. A ver si me deja. Vale. Perfecto. Maldita sea. ¿Dónde habrá un Entei? Ahí no hay nada. Ahí. ¡Está aquí! Está... Pero es... Es... Es diminuto. Es un Entei diminuto. Su presencia me hace mal. Es un Entei ultra mega diminuto. ¿Qué tipo de buena es esto de ahí? Uh. Vale, vale. Pero puedo enfrentarme a él. Tengo que hablar con él. No lo entiendo. ¿Me enfrento a él? A ver. Pero claro. Soy nivel 35. ¿Qué puedo hacer yo contra un Entei? No puedo hacer... Nada. Necesito una poción. La última que me queda. Perfecto. Fuera. ¿Qué hago yo para enfrentarme a un Entei? No entiendo nada. O sea... No tiene sentido esto. No sé. Está aquí, sí. Pero... Igual... No sé. ¿Qué poliomones hay ahí? Vale. Nada. ¿Qué necesito hacer? No necesitas hacer nada. Has demostrado tu valor. Te has enfrentado a mí. Y has sucumbido. Pero eso no significa algo malo. Toma. La Piedra Fuego. Tebla. ¡La Piedra Fuego! ¡Gracias, Entei! ¡Muchas gracias! Vale. Tengo la Piedra... ¿Viria que me sirve a mí la Piedra Fuego? No entiendo nada. O sea... No... O sea... Vale. Claro. No. Me he equivocado. Lo dijo. Los tres perros legendarios eran los más importantes. Vale. Pero el que más importante para mí era Suicu. Que era el que me podía dar la Piedra Agua. Claro. Y yo como un tonto... En fin. Da igual. ¡Eh! Un Charmander. Un Charmander. Nivel 15. Mira aquí. Charmander. Vamos a ver aquí. Vamos a hacerte un surf. Ahí está. Perfecto. Vale. Continuamos. En fin. Y da igual si me la quipo porque... No. Es que da igual. No sirve para absolutamente nada la Piedra Fuego. Para un Pokémon de agua. Madre mía. Entonces... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esperar a la noche a encontrar ese portal y buscar ahí a Suicu, supongo, ¿verdad? Nada. Esperaré a la noche. Y así fue como esperé a la noche. La noche era bastante peligrosa. Pero lo más importante era encontrar el portal que me llevaría junto a Suicu. El perro de agua. Ahora solo faltaba esperar y descubrir las maravillas de los Pokémon. Vamos, es de noche. ¿Dónde está ese maldito portal? Venga, vamos. Veo muchos Pokémon por aquí, pero no quiero enfrentarme a ninguno ahora mismo. Solo quiero encontrar el portal y irme. Maldita sea. Veo bastantes tubas. Pero eso no creo que tenga nada que ver. Aunque sean Pokémon voladores. O sea, simplemente es de noche y ya está. Madre mía. ¿Eh? ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un Shiny? No, no creo, no. No creo. Ni siquiera puedo usar mis poderes porque no estoy cerca del agua. Efectivamente, necesito agua para usar mis poderes. Ahí está. Salto. Y ahí está. A ver ahora. Tampoco. Vamos, ahora sí. Bien. Ahí está. Puedo usar mis poderes y puedo usar pistola agua. Pero claro. ¿Cómo me enfrento yo hacia los Pokémon? Si no está... En fin. Seguiré buscando. Este bosque es bastante espeluznante. Hay que decirlo. Estoy bastante preocupado. Es que de verdad no... No entiendo por qué no aparece la dimensión de Suicum. Voy a intentar andar por el agua. A ver si me deja... Ahí está. Menos mal. Vale. Esta me parece una buena zona. Para estar... Para que aparezca el portal. Así que aquí me quedaré. Además, fíjate. Tengo... Tengo buen agua para vivir aquí tranquilo. Así que... Esperaré aquí. A ver qué ocurre. No sé qué hacer. Es la tercera noche que busco a Suicum. Ya sé. Ya, ya. Tengo una idea. Tengo una idea. Vale. Y si utilizo el poder del agua para invocarlo. Yo creo que eso funcionará. Al final... Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Suicum. De verdad. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Usaré todo mi poder de agua para que así pueda venir. Lo haré. Y funcionará. Estoy seguro. Vale. ¿Qué poderes tengo? A ver. Tengo... Habilidad... Aquí de agua. Nada. No la tengo desbloqueada. Waterblast. Aún no puedo. No soy Blastoise. Patinaje ecuático. Nada. Habilidad bloqueada. Tampoco. Burbuja de agua. Vale. Creo que puedo invocarla. No, tampoco. Espera. Tengo una idea. Y si... Con el agua... Formo... Un camino... Que recuerda a Suicum. Sí, creo que podré hacerlo. Haré un portal del agua yo mismo. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, sí. Está funcionando, está funcionando. Venga, 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 venga. Sí, está funcionando, está funcionando. Vale, ahora, voy a ello. Vamos, yo te invoco, Suicum. Vamos. Algo está pasando. Ay, Dios. Ay, Dios, sí, lo he invocado. ¿Dónde está Suicum? Ahí está. Está ahí. Lo acabo de ver. Ahí está. Te he invocado, Suicum. Ven a mí. Desbloquea mis habilidades. Dame el poder de convertirme en Blastoise. Soy un gran Squirtle. Me lo merezco. Es el momento de convertirme en Blastoise. Vamos allá. Sí, gracias, Suicum. Estoy evolucionando. Voy a convertirme en Blastoise. Ahí está. Por fin. Lo he conseguido. Por fin soy Blastoise. Ahora puedo controlar los poderes que antes no podía. Veréis. ¡Vamos allá! Así me gusta. Otra vez. Vamos, necesito más agua. Claro, no estoy cerca del agua. Ahora sí. Ahí está, vamos. Otra vez. Toma, ahí está. Otra vez. Vamos. Necesito más agua, necesito más agua. Ahora sí. Vamos. No, maldita sea. ¿Por qué no puedo pillar el agua? No. No estoy sintiendo más. Ya está. Vale. Vuelvo a hacerlo. Lo tengo. Lo tengo todo. Vamos, Suicum. Enfréntate a mí. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Hidrobomba. ¡Sí! Venga, 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 venga. Surf. No puedes conmigo. Surf, vamos. Venga, ahí está, perfecto. Otra vez, surf. Venga, si lo venzo, podré transformarme. Bien, 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 ahí está. Otra vez, surf. Bien, bien, bien. Algo está pasando. Tengo hielo, pero algo está pasando. Espérate, lo rompo. El agua. El agua me ayudará. Sí, lo estoy sintiendo. Lo he sentido. Me he transformado en Blastoise Gigamax. Lo he conseguido. Y ahora, puedo sobrevivir los tiempos. Y ahora, puedo sobrevivir los tiempos. Y ahora, puedo sobrevivir los tiempos. Y ahora, puedo sobrevivir los tiempos.